Poli y Fiona. Todo sobre helicópteros. Hola. ¿Alguna vez se han preguntado cuántos tipos de vehículos hay? Camionetas de reparto, excavadoras, grúas, helicópteros. Hola, Alice. Hola, Héctor. Puedo notar que eres un helicóptero al solo ver tus grandes hélices. No tienes alas como un avión. Así es, Alice. Tengo hélices en lugar de alas. Es cierto. Sin esos rotores, no podrías volar o quedarte en el aire. Eso es lo que hago ahora. Se llama planear. Planear significa que un helicóptero puede despegar y aterrizar verticalmente, o sea, hacia arriba y hacia abajo, en lugares pequeños o inaccesibles. A diferencia de un avión, un helicóptero no necesita una pista. Pero necesitamos espacio para las hélices. Puede ser muy peligroso si tocan algo cuando aterrizan o despegan. Los espacios abiertos son lo mejor y también soy muy rápido. Ja, ja. Sí, tal vez no seas tan rápido como un avión. Pero puedes competir con los autos más rápidos. Sí. También es lindo relajarse y disfrutar la vista. Ir lento también es útil durante las misiones de rescate. Por ejemplo, si están buscando personas perdidas, necesitas tomarte tu tiempo observando el suelo. Sí. Tienes mucha razón. Los helicópteros pueden hacer muchos trabajos. Además de los helicópteros de rescate, hay helicópteros de la policía, ambulancias helicóptero y helicópteros militares. Hasta hay helicópteros extintores, que son como camiones voladores de bombero. Pueden regar mucha agua para apagar incendios forestales. Y no todos los helicópteros son iguales. Cierto. Hay helicópteros de todos colores y tamaños. Algunos son grandes, otros pequeños. ¡Ups! Ja, ja, ja. Eso definitivamente no es un helicóptero. Ja, ja. No, es una libélula. Pero es similar a un helicóptero, ¿cierto? Sí, pero mucho más pequeño. Hay otras máquinas voladoras que parecen helicópteros. El autogiro o girocóptero. Es como un helicóptero pequeño. Pero tienen que ir muy rápido antes de despegar. Así como lo hace un avión. Tampoco tienen motores en sus grandes hélices y no pueden planear como un helicóptero. Interesante. Las aeronaves de rotor basculante no solo parecen helicópteros, también pueden despegar y aterrizar verticalmente. Pero sus hélices pueden inclinarse hacia el frente antes de volar. Esto significa que vuelan más parecido a un avión que a un helicóptero. ¡Guau! Imagina cuántas máquinas voladoras hay. Bueno, ya me voy. Tengo que ayudar a Sophie a llenar la bañera del cocodrilo en el zoológico. ¡Adiós, Alice! ¡Adiós, Héctor! La ciudad es muy afortunada por tenerte. Sobre todo el cocodrilo. ¡Gracias!